Jugar en el videojuego, ver tele o cargar tu cel es gracias a la energía eléctrica. Y seguro tus papás siempre están con la cantaleta de que hay que ahorrar energía porque es muy cara. Y eso es cierto. Sin embargo, esta semana los diputados aprobaron bajarle el precio a la energía. Esta rebaja es gracias a que se ha ahorrado dinero en la compra de petróleo, ya que el precio del barril bajó de 100 a 60 dólares en los últimos 8 meses. Según los expertos, la rebaja es del 7% y solo será para los hogares que consumen más de 150 kW al mes, porque los hogares que consumen menos de 150 kW desde hace mucho tiempo reciben un subsidio, es decir, que no se les cobra el precio real de la energía, lo cual seguirá igual. Así es que todos tranquilos y a seguir ahorrando la luz.